Estamos con José Torino, Secretario de Estrategias Sanitarias de la provincia. Bien, doctor, bueno, cuéntenos, más allá de la parte estructural, que ya nos lo dijo la ministra, funcionalmente, para el sistema sanitario, ¿qué representa la obra? Buenas tardes a todos y a todas. Para el sistema sanitario, para la capacidad instalada del sistema sanitario provincial, este complejo sanitario que se va a montar modular acá en esta zona, representa aumentar la capacidad instalada. En realidad, esto es un logro de la relación que tenemos con el Ministerio de Salud de la Nación, con la visita de la doctora Carla Bisotti a la provincia, viendo la capacidad instalada, recién empezábamos a ocupar el cochocho en aquella época, y entonces, revisando la capacidad instalada, tuvo la oferta de parte de la Nación de que la ciudad de Ushuaia sea elegida una de las pocas ciudades en el país que se instalen estos módulos. Por la rapidez que tienen en su armado, a nosotros nos va a permitir aumentar la capacidad instalada en lo que es atención ambulatoria. ¿Por qué en este lugar? Porque está cerca del puerto, porque está cerca del hospital, y realmente las distancias acá en la atención de pacientes ambulatorios, a nosotros nos descomprime, en cierta manera, lo que está centralizado en el hospital, lo que está en los centros de salud, y estratégicamente acá cerca del lugar, y en esta época queríamos tenerlo para no perder la capacidad del potencial económico que significa el turismo para la provincia. Doctor, además del servicio ambulatorio, ¿se ha pensado en qué otras cuestiones se van a poder realizar acá, por ejemplo, operativos de hisopado? Por ejemplo, sí, por ejemplo, el equipo de salud, el gabinete, con todos sus secretarios, está armando un plan estratégico para usarlo en primera instancia de una manera, reforzar básicamente la atención de los pacientes ambulatorios COVID positivos, y como es modular, tranquilamente se puede cambiar la estructura y pasar a otra fase. Digamos, la versatilidad que tiene este tipo de módulos sanitarios en el país, ya hemos visto los modelos, nos permite cambiar y pasar a otra fase. Es decir, en algún periodo trabajar como centro de hisopado, en otro periodo en seguimiento ambulatorio de pacientes COVID positivos, y esta estructura va a quedar para la capacidad instalada de la provincia, y así tenemos, casi diríamos, un centro de atención ambulatoria más acá en la ciudad. ¿Sigue pensando en el casino, justamente, como centro de hisopado, para seguir también con las vacunaciones masivas, como se estaba hablando? El proyecto que está vigente sigue en pie las instalaciones del casino para trabajar a la instancia de la vacunación. Cuando salgamos de esta etapa, en esta etapa estamos vacunando a todo el equipo de salud, desde la primera línea, una vez que tengamos los volúmenes necesarios para pasar a la segunda instancia, el vacunatorio, en principio, en el perfil que tenemos, es que funcione en el casino. Doctor, una gran preocupación también es que entre 14.000 y 15.000 docentes deberían ser vacunados, además del resto del personal de educación, para poder iniciar las clases en la fecha que se tiene estipulado. ¿Se ha tomado en cuenta eso, digo, desde lo que es el gobierno y, básicamente, la Secretaría de Estrategias Sanitarias? Básicamente, el Ministerio de Salud de la provincia forma parte, integrante, de un complejo de planificación estratégica que está liderado por el Ministerio de Salud de la Nación. En realidad, lo que nosotros replicamos va a depender de los volúmenes disponibles en el país y cómo el Ministerio de Salud de la Nación, en los tiempos que se disponga de la vacuna, vamos planificando día a día, básicamente. En realidad, cumplimos, en cierta manera, los tiempos que teníamos pensado para alargar la vacunación con el equipo de salud, la primera línea de atención, y lo estamos cumpliendo. Estamos esperando, y la nación entera está esperando, cómo ingresan al país las vacunas necesarias y en los tiempos que se acorten lo máximo posible. Sería muy interesante y sería uno de los objetivos que tiene el Ministerio de Salud de la provincia, junto con la Nación y, básicamente, el de la provincia, es poder tener vacunado al área docente al comienzo de las clases. Ese es un tema que está charlado, está visto, pero bueno, dependemos de los volúmenes que maneje Nación con respecto a la disponibilidad de dosis de vacunas. Nación